El de los recursos, también tienes dedicado un artículo a eso, ¿cuáles son los recursos que en materia de suspensión hay? Tú abordas tres, yo sé que es bastante técnico el tema, pero en términos generales. Bueno, el tema de los recursos es muy interesante porque es justo a partir del cual se puede tomar decisión ya definitiva respecto de las medidas cautelares que adoptan los jueces. Un juez todavía hoy y todavía un par de días más. Es muy interesante porque, por ejemplo, contra cada decisión del juez no es que la decisión permanezca inmutable, las que he platicado sí lo permanecieron y yo te voy a explicar brevemente por qué. Pero normalmente tú adoptas una decisión, ya sea una suspensión de plano, una suspensión provisional, una definitiva, y contra cada una de esas decisiones existen recursos para que un tribunal superior, un tribunal de alzada, revise la decisión del juez y eventualmente pueda ya sea confirmar, revocar o modificar esa decisión. Una suspensión, por ejemplo, de plano o una suspensión, estas de plano son las suspensiones en casos muy urgentes, o una suspensión provisional, el plazo para interponer el recurso, en este caso el de queja es un plazo menor, pero precisamente por la urgencia de que se adopte una decisión. Entonces procede un recurso que se interpone en dos días y se debe resolverse también en dos días como si fuera urgente. Y luego la suspensión definitiva, que es una suspensión ya más pensada, ya tienes muchos más elementos, ya la autoridad rinde un informe, la parte quejosa, la autoridad ofrecieron pruebas, tú pudiste haber recabado incluso oficiosamente como juez pruebas para resolver, mejor proveer, y a partir de aquí, pues ya contra este procede la revisión. Un recurso también con un plazo mayor de resolución, donde haya mayores elementos y es más pensado, digámoslo así, no un recurso que es como de bote pronto, pensando en la queja de sus pensiones urgentes. En materia de amparo directo, hay una queja por la omisión de tramitar el expediente y de proveer sobre la suspensión, naturalmente porque si la autoridad deja ahí el expediente, pues no va a proveer sobre la medida cautelar, entonces hay un recurso en ese sentido. Y desde luego para revisar la actuación de la autoridad responsable del tribunal que decidió sobre un asunto jurisdiccional en definitiva. Entonces se construye todo un esquema, un sistema de recursos para que las decisiones de las y los jueces puedan revisarse, así como de las autoridades responsables. Originalmente el recurso de queja, como se concibió, es un recurso de naturaleza urgente, y este recurso como tal, pues debíamos nosotros remitirlo de inmediato ante el tribunal de alzada para que resolvieran en 48 horas lo conducente. Sin embargo, una jurisprudencia de la primera sala, que después fue modificada, donde se decía, tú no puedes mandar el recurso ante el tribunal de alzada si no tienes las constancias de notificación de todas las autoridades. Yo dicto la suspensión provisional, mando notificar a las autoridades, si hay un tercero también lo notifican a él, al quejoso en su caso, y ya que esté todo integrado, lo mando. ¿Qué sucede? Que entre la suspensión provisional que se dicta 24 horas después de que tú recibes una demanda de amparo y la definitiva se debe dictar en los cinco días posteriores. Cuando tú mandabas ya integrada la queja contra la provisional, pensando que tú recibiste la demanda un día, al día siguiente, en las 24 horas promueves, digo, promueves, perdón, sobre la provisional, la mandas notificar y se notifica en los dos o tres días siguientes. Para cuando tú ya tienes integrado el expediente y mandas la queja, pues naturalmente ya se dictó la suspensión definitiva, ya pasaron esos cinco días. Entonces, este criterio lo que decía es, tú no puedes mandar el recurso si no tienes todas las constancias. Cuando los mandábamos, en el 98% de los casos, no recuerdo incluso alguno, pero digo 98 porque no estoy absolutamente seguro, en el 98% de los casos lo que sucedía es que las quejas quedaban sin materia. Ya ningún tribunal revisaba la provisional porque para cuando ya tenían el expediente, ya se ha dictado la definitiva, que sustituye procesalmente a la provisional. Entonces, digamos que este recurso ya no tenía como cierta aplicación en los hechos. Se presentaron algunas modificaciones o sustituciones de jurisprudencia en su momento que no prosperaron hasta hace poco, donde la primera sala realiza una nueva reflexión del tema y dice, mantener esta interpretación, pues prácticamente anula el recurso de queja urgente que está previsto en la ley de amparo contra la provisional. Entonces, le da una nueva reinterpretación y dice, manda el recurso, manda el expediente, aun cuando no tengas las constancias de notificación. Entonces, esto como que le vuelve a dar vida a esta queja. ¿Qué es lo que le vuelve a dar vida a esta queja?